Las bolsas europeas llegan a la media sesión de este miércoles en máximos de la jornada y con subidas de en torno al 0,7%. El IBEX 35 suma ahora un 0,6% arriba y vuelve a recuperar los 10.500 puntos. Llevamos ya muchas jornadas así, recuperando los 10.500, perdiendo ese nivel y cerrando en torno a los 10.400. Es decir, llevamos ya en torno a tres meses de movimiento lateral dentro del IBEX 35 y parece que de momento nada va a sacar al selectivo y al resto de las bolsas de ese movimiento lateral. O puede que sí, porque esta tarde tenemos comparecencia de Janet Yellen, la presidenta de la Reserva Federal, ante el Congreso estadounidense. Mañana hablará ante el Senado y los analistas esperan que den más detalles sobre esa única en principio subida de tipos que le quedaría a la FED para este año 2017 y también sobre el ritmo para reducir el balance del organismo. Por lo demás, la comparecencia de Janet Yellen va a llegar en medio de las especulaciones sobre su posible sucesor. Incluso hay analistas que dicen que en la comparecencia podría referirse a este tema. Se especula con que Gary Kohn, expresidente de Goldman Sachs, sea el sucesor de Janet Yellen al frente de la FED. Kohn, que es además el principal asesor económico del presidente de Estados Unidos. ¿Más cosas importantes? Pues desde el punto de vista micro tenemos que hablar de una jornada en la que LiberBank va a ser protagonista y si no lo es hoy, desde luego lo será mañana porque a las 12 de la noche de este miércoles la Comisión Nacional del Mercado de Valores hará pública su decisión sobre si extiende o no el veto a las prohibiciones cortas en LiberBank. En principio se espera que se levante ese veto pero si al final lo prolonga podría extenderlo en principio por dos meses más e incluso durante más tiempo. Si el veto se levanta mañana la cotización de LiberBank podría notarlo por lo cual vamos a estar muy pendientes de lo que haga la entidad a lo largo de la próxima jornada. Esto es lo más destacado a estas horas. Además, atentos al petróleo que sube un 1,5% volatilidad en el petróleo. Hoy se publican los datos semanales de inventarios de crudo en Estados Unidos. Ayer a media jornada caía en torno a un 1,5% y después terminó con subidas en la sesión del 2%. Por lo tanto, también el petróleo que es protagonista en una jornada en la que Repsol después de las últimas caídas se recupera.